Esta canción que yo canto Agradable es su medio ambiente Culturas que son muy hermanas En el mundo conocen su gente Oriqueño soy Oriqueño Oriqueño soy Oriqueño En mi tierra la más bonita Oriqueño soy Oriqueño Con orgullo yo soy de Orica Oriqueño soy Oriqueño Soy orgullo de los Tolupanes Oriqueño soy Oriqueño Desde lo alto en la cima De la montaña Misoco Se divisan allí sus casitas Con sus hermosos pecados En Honduras los oriqueños Se esfuerzan por trabajar Por el mundo también laboriosos Para que reine la paz Oriqueño soy Oriqueño Oriqueño soy Oriqueño En mi tierra la más bonita Oriqueño soy Oriqueño Con orgullo yo soy de Orica Oriqueño soy Oriqueño Soy orgullo de los Tolupanes Oriqueño soy Oriqueño 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 En colegios y en las escuelas En Orica cumplen la misión Los maestros y los alumnos Son del pueblo la admiración Del tomate Del tomate somos productores De frijoles así como el maíz Exportamos también a montones Y vendemos en todo el país Música Oriqueño Oriqueño soy Oriqueño Oriqueño soy Oriqueño En mi tierra la más bonita Oriqueño soy Oriqueño 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 Con orgullo yo soy de Orica Oriqueño soy Oriqueño Soy orgullo de los Tolupanes Oriqueño soy Oriqueño Oriqueño Oriqueño